En el capítulo anterior, Sebastián estaba completamente perdido y no sabía qué hacer. ¡No sé qué hacer! Pero Javier tuvo una idea y le dijo dónde ir. ¡Tengo una idea! ¡Sé dónde tenemos que ir! Así que ahora estamos en este nuevo episodio de Pan Pirata. ¿Después de Eliatus? Después de Eliatus. Te doy un consejo, busca puerto. Busca algún muelle donde puedes quedarte. Y háblale al... al... Máscarón Rojo. Porque con eso puedo... Decirte qué hacer. ¡Ay! ¡Ay! Esas cosas pasan tranquilo. Pero está muy raro. Está muy, muy raro. ¡Pero gira! ¡Habla del máscarón Rojo! Si es el máscarón Rojo el que tenemos que ir. ¡Pero es una caballa gigante aquí! Ah. La fuerza que ahora posees no basta para levantar ni destruir esa roca. Pero en algún lugar de este océano se oculta sin duda el poder que te permitirá hacerlo. Debes buscarlo. Gracias, profesor Oak. ¡No puedes hacer eso ahora! ¡Tienes que ir! El acceso a los templos donde mueran los sabios no es fácil. Quizá aquellos que habitan el mar puedan brindarte alguna información útil. Ese estaba a punto de decirte. Estoy viendo dos puntos brillando aquí en mi mapa. Así que asumiré que debo ir hacia allá. ¿Tienes cebo? Porque estás en uno de ellos. Eh... ¿Tienes cebo? A ver, tu saco de cebos. ¡Sí! Era justo ese. Sí, tengo mucho cebo. ¡Ah, sí, tenés cebo! ¿De qué nos preocupamos? Si de eso podéis buscar el pescado. Y el pescado te va a dar una indicación de dónde ir. Sí, señor Máscara en Rojo. ¡Ya sabemos! Déjame subir. Déjame subir. Maldito cerdo. ¿Están disparando? Sí, puedes dispararnos de vuelta. Así que lleve las bombas en el puesto. ¡Ah, no! Mentiroso. ¡Mentiroso, mentiroso, mentiroso! ¡Otra! ¡Mentiroso, mentiroso, mentiroso! Uno más. Ahí está. ¡Mira la gupia! Busca el pescado. ¿Qué estás haciendo? Tranquilo. Ya. ¿Cuánto ha pasado? ¿Dos meses desde la última vez que se emitió uno de estos capítulos? Tengo que acostumbrarme a todo. Bueno, si así lo dices. ¡Pescado! ¡Ahí está! ¿Dónde? No, eso es donde... Eso es el viento, Javier. No, había visto un pájaro. Está yendo para atrás. Sí, no sé por qué no dijiste eso antes. Estos van a ser los episodios más extraños que van a ver después de... Después del hiatus. Después del hiatus. Después del hiatus. Te... Tengo. ¿Solía? ¿Algo que parar? Tengo que ir a atrás. Sí. ¿Y el otro lado? ¿Dónde está el pescado? Sí, creo que busquemos el pescado mejor. Gira la... Gira tu perspectiva. A lo mejor puedes encontrarlo. A lo mejor puedes entrar a ese submarino. Créeme, estos van a ser los episodios de no relleno, de relleno, más relleno que vamos a ver. En un largo tiempo, relleno. ¿Rellenando con el relleno rellenado rellenante? Exacto. ¿Qué es así? ¿Qué es así? Está lleno de ratas. ¡Pégales! ¡Oh, oh! ¡Pégales! ¡Ah! ¿A las ratas, no a las bombas? Uy, ¿las ratas explotan? ¿Tienen bombas? ¿Cómo no van a explotar? ¡Ah! No se puede sobornar alguna de estas mezquinas. ¿Cómo? Déjale a Cebo enfrente de su madriguera. ¿Tienen que matar a todas? Es que... O sea... ¿Puedes? Si yo sigo saliendo más. ¡Sabórnalas! No, no, son perros. No, 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 no. ¡Ups! Creo que se nos queda una. Y está loca ahí. Está loca de agatar. Pobrecita, sáquala de su sufrimiento. ¡Jú! ¡Es ojo intenso! ¡Mira la escalera! ¿Qué habrá al final? ¡Apareció de la nada! Estuvo siempre ahí. Pero estaba más... ¡Ah! Arriba. Sí. Por eso te digo, estuvo siempre ahí. Pero hasta ahí abajo. Sí, bajó. Bajó de la nada. ¡Pipipipipi! ¡Un mapa del tesoro! ¡Yay! Es como esas cosas que supuestamente deben darnos felicidad. Que vendiste, que son necesarias para la historia. ¿Lo son? ¡Sí! ¿Por qué nadie me ha divirtido? No empieces. ¡Cascarón! Ahí está. ¡Tiene ahí! ¿Cómo es que hay cascado? ¿Cómo es un telescopio, tal vez? ¿Puedes usar un telescopio? ¡Me mareo! ¿Puedes usar un telescopio? ¡Es más fácil! Esta isla con la piedra que no puedo levantar está literalmente al centro del punto que usted va marcando el mapa. ¿Tiene algo que ver con la piedra que no puedo levantar? Seguramente. Pero es que si no puedes levantar la piedra, debes que buscar de alguna forma de levantar la piedra. Y para levantar la piedra, debes que buscar un objeto que permita levantar piedras. Y para buscar ese objeto, debes que... Es un proceso largo. Este es el proceso más largo de Wind Waker. ¿Por qué no puede levantar el café? Ok... Ahí, ahí está. Espera a ver si está adentro del rango. Que le aparezca una flechita. Que le aparezca una flechita. Ahora, tírale, tírale. Siempre hago eso Una buena forma de Esto ya lo sabemos ¿Qué tal, sordinita? Sí, no me digas más Es la información nueva que necesitas Por favor, adelantate Ok, acá está lo importante Por casualidad no querrás Entrar en la cueva de esa isla Pero no puedes por esa roca Que pesa una tonelada Te daré una pista Dicen que cuatro cuadros al norte Y tres al este de aquí En la isla del volcán Hay un objeto fabuloso Con el que puedes levantar cualquier cosa Quizá con él Podrías levantar esa roca Como si fuera una pluma Eso es todo Cuatro cuadros al norte Y tres al este Ajá ¿Qué tan difícil puede ser? Eso dijo ella No, ella dijo ¿Qué tan duro puede ser? ¡Adie! No me arrepiento de nada Bueno Navegando voy Norte y tres cuadros al este ¿Por qué no hay una línea recta? Porque... La unión entre dos No, porque primero necesitaba ponerme aquí Para poder hacer una diagonal Ah, ahora es la diagonal Y vete pa' aquí Ese es el... No, no, no ¡La flecha! ¡Usa las flechas! 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 ¡Flechas! 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 ¡Ah! ¡Tu arco! ¡Tu arco y tus flechas! ¡Aquí hay un punto! ¡Al centro del tifón! ¡Muy tarde! ¡Pero quizás me deje más cerca! No lo sabrás hasta que... Cuatro cuadros al norte Y tres cuadros al... ¡Eh! ¡Me juegan lejos! Pero ahora puedo hacer una diagonal desde aquí Preparando diagonal ¡Apunten! ¡Fuego! Y cuéntame cómo han sido estos meses Sin explorar los mares ¡Pero uno, dos, tres! ¡Ahí arriba! ¡Mira! ¡Sí, sí! ¡Pero no es ahí! ¡No es ahí! ¡No, no es ahí! ¡Es aquí! ¿Estás seguro que es ahí? ¡Cuatro cuadros! ¡Partimos! ¡Partimos! ¡Partimos aquí! ¡Sí! ¡Es! ¡Es! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé dónde es! ¿Es la con el volcán? ¡Sí! ¿Sabes que sería interesante? ¿Que otra vez pasadas por el sector? ¿Esquivar el tifón? No, no podés... ¡Enfréntate al tifón! ¡Y tíralo una flecha! ¡Enfréntate al tifón y tíralo una flecha! ¡Ya fallé una vez! ¡Confía en mí! ¡O déjamelo a mí! ¡Es que tienes que estar cerca del tifón! ¡Porque esto es necesario! ¡Esto es necesario! ¡Esto es realmente necesario! ¡Tienes que tirar unas flechas al centro del tifón! ¡No ocupes la vela fuerte! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Flecha! ¿A dónde ahí? ¡Hacia él! ¡Arriba! 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 ¡Ah! ¡Otra más! ¡Una más! ¡Oh! ¡Esto es necesario! ¡Y esto te va a ayudar mucho! ¡Créeme que sí! ¡Manejas bien el arco, muchacho! ¡Eres el primero que ha podido verme dentro del torbellino! ¡Qué ojo tienes! ¡Y ahora que es obvio que sabes dominar los vientos! ¡Sí, no has visto mis ojos gigantes! ¡Veamos si puedes seguirme! ¿Abajo, derecha, izquierda, arriba? ¡Esperate! ¿Cómo he cambiado esto? ¡Este y izquierda! ¿Abajo, derecha? ¿Iquierda, arriba? ¿Abajo, derecha, derecha, izquierda, arriba? ¡Has aprendido la melodía del tornado! ¡Bravo, bravo! ¡Mi querido torbellino estará contento de servir a alguien que puede dominar los vientos tan bien como tú! ¡Cuando quieras atravesar el océano como el viento, llama a mi querido torbellino! ¡Ya no tengo nada más que contarte, así que sigo mi camino! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Chao, los vimos! ¡Torbellinos! Y así termina un nuevo capítulo de Pan Pirata. Un nuevo capítulo después de mucho tiempo. A ver, ¿me vas a creer que con esa sola edición acabas de ahorrarte muchas molestias? A ver, es el mañana para saber si nos hagamos muchas molestias. ¡Es el hastea! ¡Me acompaño yo para Alonso! Y hasta luego. No puedo creer que estamos grabando de nuevo Pan Pirata después de tantos meses. Yo tampoco, de verdad yo tampoco. Estoy lloviendo. Sí. Está lloviendo de algún otro lado. No, pero con la lluvia caerá, ahora que la lluvia caerá... Pero luego vendrá el sereno. ¿Luego vendrá el sereno? Solo cosas buenas pueden pasar con el sereno.